Tiene un vinilo Tiene un anzuelo triple Está dentro de la garganta Y el otro gancho que lleva el vinilo Está en la parte del lomo Este pato muerde fuerte Vamos a hacer Adelada, adelada, adelada Un pato Algo tiene en la boca Algo tiene Algo como rojo Un plástico Tiene una muestra Una muestra Es un vinilo Un vinilo tiene Se ha atragantado Un vinilo tiene Está con un señuelo Un vinilo Se ha comido Se ha atragantado Un triple gancho Está en el Creo que en la garganta Y el otro está en el En el cuello En la parte de mi paya Superior En la parte de atrás De la lomo Mira Tiene un vinilo Pobrecito Tiene un vinilo Lo tapeo con atarraya Para Vamos a ver Si lo puedo sacar Los anzuelos Tiene un anzuelo triple Está dentro de la garganta Y el otro Gancho que lleva El vinilo Está en la parte De la parte del lomo Palito para sacar Palito para Meterle al pico Si no Este se muerde fuerte Este es un pastillo de mar Es un guanay Seguro que Los cañeros Se les ha trabado El vinilo Se ha quedado Ahí en el mar Trabado adentro Ahí en las piedras Buen este pastillo Para buceando Por la orilla Lo ha visto Que está fundido En el Ahí Dejo el agua Y Pensaba que era pescadito Se lo ha comido Y se ha enredado Vamos a ver Tranquilo patito Te voy a salvar Tranquilo Tengo mi atarraya Elisera Pobrecita Espera Espérate Este pato Muerde fuerte Tiene un pico En la punta Ahora si Te voy a liberar El patito Te voy a liberar Espérate Me aseguro Mejor del Más que todo Del pico Ya se ha enredado El gancho Acá está otro gancho Mira Oye Acá tiene otro gancho Se ha enredado La red Ahora si Patito Vas con suerte Vamos a revisar Vamos a revisarlo Miren Este ya tiene tiempo Hasta el mismo Anzuelo Están oxidados Pobrecito Mira Como lo deja el anzuelo Pobrecito Vamos a Ya Ya Para que no cierre Es peligroso Así como lo ves Pásame ese palito Es peligroso Casi venga con el anzuelo Palito Te digo Fuerte Casi me agarra Te voy a liberar No te preocupes Patito Te voy a liberar Es un vinilo Te voy a liberar Tiene fuerza Te voy a liberar Ya está Ya está Ya está Ahora si Ahora si Patito Lo siento mucho Pero Lo siento mucho Pero Tenía que hacerte esto Me tengo que asegurar Primero Con los anzuelos Primero Vamos a sacar Este de acá afuera Mira Patito Resiste Te vas a sacar Salió Uno Cuanto tiempo Arrastra Patito Así Salió Ahora falta Lo más peligroso Ana Con una mano Ayúdenme Por favor Ahora si Vamos a sacarte Vamos a ver Mira Pobrecito Pobre animalito Yo sé Por qué Te pongo Esto Tú eres Peligrosa Tú no sabes Que te van a liberar Pero Ahora ¿Cómo hago Para sacarte? Esta punta Es peligrosa Este pico Lo siento Mucho Patito Tengo miedo A que me muerdas Ana ¿Puedes agarrar así? Ay Patito Este chalro Este chalro Este chalro Debócate Ahora si Ay patito Salió Ya sale Sale Patito No me vas a morder Patito Lo siento mucho Patito Te va a doler Pero Ay ya Ahora si Salió Lo sacamos Lo sacamos Primero Vamos a liberarlo Ahora si Ahora Vamos a sacarla La carrera Listo Listo Mira como la quedó Mira cuánto tiempo Ha estado así Pobrecito Ya patito Ya estás libre Ya estás libre Ojalá que te recupere Patito Ya vamos a liberarlo Vamos a liberarte Vamos a liberarte Vamos a seguir Ya Al fin Lo sacamos Este es lo que El Patito Tenía Es un vinilo Para lenguado Está con su gancho Ya está Longo Ya Podre Patito Gracias a Dios Se cruce mi camino Lo liberamos Y El Patito Estaba un poco Delgado Porque No comía Aquí nadie Comería Con una anzuela En la garganta Bueno Lo importante Es que lo logramos Liberar Al Patito Lo tuve que hará Con la carrera Si no me Me picaba Gracias amigos Y el Patito Se fue contento Logramos liberar Al Patito Esto lo sacamos Ahora si Nos vamos No agarramos pescado Nada Ni un pejerree Ni una Ni una lisa Pero Es bueno Que logramos Liberar Al Patito Gracias a Dios Este terreito Lo logramos Atropar Y el otro día Agarré Con otra cosa Ya Nos vemos